Hoy será tan solo un día más, mamá, tus manos como siempre irán Detrás de cada cosa por la casa, pero yo me encuentro más sentimental Será porque al decir mamá me pongo a recordar Si nombrarte es vivir otra vez la niñez, otra vez volver a calzar Un zapato al revés que es llorar al lavarse la cara Es tinta en las manos, es tierra mojada Repetir travesuras que ayer olvidé Y encontrar la ternura que siempre encontré Como aquel boletín de la plazo, volver a tus brazos en cada fracaso ¿Dónde están los días de tu juventud? Allá con mi niñez fugaz, se fueron de la mano son recuerdos Pero estás allí donde se vuelve al fin Un sueño de chocolatín para no despertar Sin nombrarte es vivir otra vez la niñez Es volver a calzar un zapato al revés Es llorar al lavarse la cara Es tinta en las manos, es tierra mojada Repetir travesuras que ayer olvidé Y encontrar la ternura que siempre encontré Como aquel boletín de la plazo, volver a tus brazos en cada fracaso Pero estás allí donde se vuelve al fin Un sueño de chocolatín para no despertar ¡Lar, lar, lar, lalos! ¡Lar, lar, lar, lar! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video